Hola, soy Armando Luna Canales y hoy quiero hablarte sobre los jóvenes y las revoluciones. Decir que los jóvenes son el futuro de México es muy común en los discursos, pero la realidad es que ese futuro no puede construirse sin los jóvenes del presente. Dotar a la juventud de las herramientas necesarias para su desarrollo es tarea de todas y todos nosotros, para que de esta manera ganen sus espacios, de lo contrario los pelearán a como de lugar. Hace unos días fue el aniversario luctuoso de mi bisabuelo, el general Eulalia Gutiérrez, luchador coahuilense, quien siendo un alcalde de menos de 30 años, reconoció los derechos laborales de los trabajadores, desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, un joven de ideas y acciones revolucionarias. La historia dice que fue un hombre con visión, que participó en movimientos armados que en su momento lo llevaron a convertirse en presidente de la República. En el mundo está claro que las revoluciones las hacen los jóvenes. Los retos que enfrenta hoy la juventud son el de una mejor educación, una vida saludable, empleos formales y competitivos. Porque ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción. Con los jóvenes la estamos armando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!